Muchas gracias, presidenta. Presidente, seré muy breve nada más para señalar que reconozco la caballerosidad del senador Corral de hacer llamadas telefónicas para convocar a una comisión, pero también me sumo en alguna manera a la inconveniencia que presentó la senadora Claudia Naya. Yo solicitaría que las convocatorias, sobre todo cuando se traten de procesos tan importantes como estos, sean atendidos por oficio con el tiempo adecuado, que aunque no lo señale el reglamento, creo firmemente que un tiempo prudente siempre será bien recibido por las y los compañeros. Y digo lo anterior no porque no reconozca el oficio político, insisto, y no lo digo en sarcasmo, reconozco el oficio político del senador Javier Corral, la inclusión de los puntos que han manifestado compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República para que se incorporen a la convocatoria. Pero creo también que la pasada experiencia de elección de la titular de la Comisión de Derechos Humanos dejó claro que hay amparos, que por no obedecer el procedimiento estuvo suspendido durante un momento. Sé que a muchas senadoras y senadores no les interesa el Poder Judicial, no acatan los amparos, pero creo firmemente que para cuidar todo procedimiento seamos cuidadosos de los tiempos, seamos cuidadosos de las convocatorias. Celebro que hayan aceptado que el Grupo Parlamentario del PRI haya propuesto la participación de la sociedad civil. Creo firmemente que si se involucra la ciudadanía en algo tan fundamental como son los derechos humanos, llevaremos a mejor puerto las determinaciones de esta convocatoria. Y también me sumo a la solicitud, a la petición de que la mayoría no imponga a sus mayorías, sino que precisamente busquemos a los mejores perfiles, que si el nuevo gobierno lo que quiere hacer es auténticamente atender los derechos humanos, pues creo firmemente que hay hombres y mujeres, incluso de izquierda, que cumplen con el perfil y que si se lograra ese consenso, valoraríamos en el grupo parlamentario acompañar esas propuestas. Es cuanto, nada más sí que quede por escrito, señalado, que acompañaré, que votaré la convocatoria, porque es la determinación de mi grupo parlamentario. Pero también me uno a la manifestación que ha hecho la senadora Claudia Naya de que cuidemos los procesos y los procedimientos. Estamos en el Senado de la República y creo que no tenemos nada más importante que participar en comisiones y participar en el Pleno para las y las senadoras. Muchas gracias.